¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor, tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Estamos llamando a la sierva, ustedes pueden escuchar el teléfono, a la sierva Antonia, pero lamentablemente no toma el teléfono. Así que nosotros ponemos este programa en mano del que todo lo puede, que es Dios. Y le pedimos pues su bendición y que nos conduzca de la manera más honesta, más transparente, pues durante esta hora de comunicación. El doctor Leonel Fernández visitó el municipio Santo Domingo Oeste. Allí, Leonel marchó junto al próximo alcalde, Aquilino Serrata Zong. Ahí está Zong, ahí está Leonel. Ahí está Leonel, ahí está Zong. El recorrido comenzó justamente en Locoquito, frente a la biblioteca que hoy son las oficinas del ayuntamiento. Se introdujo en todo el corazón de Las Caobas, llegando a la avenida La Palma, atravesando pues la calle 4, bajando a la cañada de Guajimía y luego a la México de Buenos Aires y terminó en la prolongación 27 con México. Allí, el doctor Leonel Fernández pronosticó de que Aquilino Serrata será el próximo y seguro alcalde y que la fuerza del pueblo en el 24 obtendrá mayoría en el Congreso. Saludamos, felicitamos esa actividad que el doctor Leonel Fernández realizó en el municipio Santo Domingo Oeste donde a partir de ayer mostró los músculos de la fuerza del pueblo en ese municipio. Así es que Aquilino Serrata recibe la bendición del doctor Leonel Fernández y evidentemente que será el seguro alcalde en Santo Domingo Oeste. Bien, ponme la foto ahora de la señora María Cela Álvarez y su hijo. María Cela Álvarez, la que ha dicho que no hay que dar explicación. María Cela, es cierto que tú no tienes que dar explicación. Cuando el hijo tuyo ha recibido un contrato de más de 100 millones de pesos me parece bien que María Cela diga que no tiene que dar explicación. Cuando la hija de María Cela cobra 160 mil pesos en turismo viviendo en España qué bueno que María Cela diga que no tiene que dar explicación. Cuando ella recibe un bono navideño de 9 millones de pesos me parece bien que María Cela Álvarez pues diga que no tiene que dar explicación. porque María Cela a través de su programa sí le pedía explicación a los funcionarios de los gobiernos pasados. Pero ella tiene luz verde no solamente para poner el nepotismo en práctica en este gobierno sino para cobrar y hacer negocio con este gobierno, negocio millonario y ella decir que ella no tiene que dar explicación. El hecho, el hecho que usted sea una ex Miss Universo no le da derecho pues a vacilarse el erario. Eso no le da derecho a usted. No le da derecho a usted tener una hija en España y estar cobrando 160 mil pesos en turismo sin hacer nada. Porque es muy fácil venir de España y encontrar en una cuenta casi 2 millones de pesos si usted tarda un año en venir. Eso es muy fácil. Entonces no es posible que la familia de María Cela Álvarez se burle del Estado Dominicano. Eso no es posible. Y que el Estado se haya puesto al servicio de María Cela Álvarez. No solamente para servir e influir para que a su hijo le entreguen un contrato a través de la OCTIC de más de 100 millones de pesos sino que además influir y nombrar a su hija en turismo con 160 mil pesos. María Cela no se conforma con el bono de 9 millones de pesos. Porque ella quiere más. Ella quiere más. Y por eso influye para que al hijo le entreguen un contrato a través de la OTI y manejar 20 tuiteros a nivel nacional y que le paguen 100 millones de pesos por controlar, por manejar a 20 tuiteros solo para que hablen y tuiteen a favor de este gobierno. María Cela, si eso no es nepotismo, si eso no es corrupción, ¿cómo tú le llamas a eso, María Cela Álvarez? El hecho de que tú seas una dama de la televisión no te da derecho a querer estafar al Estado Dominicano. María Cela, eso es una estafa. Una estafa con cómplices, con aliados. Y por supuesto que tu hijo, tu hija y tú han encontrado de aliados a este gobierno que entiende que puede cambiar la situación del país a través de los medios de comunicación. Y así, definitivamente, no fue que hablamos. Anteriormente, María Cela hablaba de nepotismo. Anteriormente, María Cela hablaba del mal uso que se le daba al presupuesto del país. Esta señora puso al servicio del candidato Luis Abinader su espacio de televisión precisamente para acabar y uno entendía en ese momento que doña María Cela le estaba haciendo un servicio al país, no un servicio a la familia de ella. Y hoy nos damos cuenta que esta señora, pues, evidentemente, estaba haciendo un servicio para resolver sus problemas económicos. No solamente lo de ella, sino lo de los hijos. Y eso es corrupción. Eso es nepotismo. Porque al hijo de María Cela, al señor Andrés Alberto del Pino, no lo conoce nadie. Ese que está ahí con ella en esa foto. A ese muchacho nadie lo conoce. A quien conocen es a María Cela. Y, por supuesto, que si él recibe un contrato de más de 100 millones del señor Pugals, que, óigase bien, era de los que marchaba en Marcha Verde, pidiendo pulcritud, pidiendo transparencia. Y hoy, no sé a dónde está esa transparencia, a dónde está esa pulcritud, que el señor Bartolomé Pugals, nada más y nada menos, que autoriza contratos millonarios para que los que manejan esos contratos, como es el caso del hijo de María Cela, que en un día le dieron el RNC, en 24 horas, impuestos internos, le autorizó un RNC, en 24 horas le dieron, pues, el registro mercantil, y todo lo resolvió en dos días. Una compañía al vapor e inmediatamente esa compañía conformada al vapor recibe un contrato millonario de 100 millones y pico de pesos en franca violación a todo lo que tiene que ver con transparencia, con equidad, ¿se entiende? Y fue objetada esa compañía, fue objetada, pero se quiso justificar de que era la única que estaba en capacidad de brindar el servicio que la OPTI estaba solicitando. ¡Vaya servicio, señores! ¡Vente tuiteros a nivel nacional, única y exclusivamente para que esos tuiteros hablen y defiendan el gobierno de Luis Abinader! María Cela, tú que supuestamente eres una mujer honesta, tú que supuestamente eres una mujer transparente y que tú le has vendido al pueblo una carita de yo no fui, una carita de pulcritud, de transparencia y de honestidad, tú que para mí tengo mis reservas contigo, porque tú te fuiste de este país diciendo que no iba a volver, porque este país te quedaba pequeñito, pero para tú alimentarte del presupuesto de este país, ahí si no te queda pequeño, ahí si el país te queda bien, barbaraza para tú alimentarte y alimentar a tus hijos de manera fraudulenta del presupuesto nacional, ahí si el país te encaja, verduga, ponme la foto de María Cela para que la gente sepa de quién estamos hablando, de esa carita de yo no fui, es que estamos hablando, ya no podrá ocultarlo María Cela, eres una falsa, eres una falsa, eres una doble cara, y no lo va a poder ocultar, porque ya está al descubierto, y el país te conoce, por más que tú te quieras justificar, y no quieras dar explicación, el país sabe quién tú eres, y quiénes son tus hijos, porque tú involucraste a tus hijos en esta aventura económica, tú involucraste a tu familia en esta aventura económica, porque no te conforma con llenar tu bolsillo, también tiene que llenar el bolsillo de tu hija, y el bolsillo de tu hijo, y vaya usted a ver cuánto más, entonces María Cela está al descubierto, ya sabemos quién tú eres, y para tú satisfacer tu ego, para tú alimentar tu ego, para tú darte los lujos, que tú te das, definitivamente, tú tenías que meterte a corrupta, conjuntamente con el gobierno, tenías que meterte a corrupta, y aprovecharte, del presupuesto de un país pobre, eso, es corrupción, vamos a la pausa, y retornamos, vamos a la, hay que tener, las tierras, vamos a la, vamos a la,